Como si fuera esta noche la última vez Bésame, señorita Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirame con ojos verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Hoy ya está muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, mi amor, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Verde de 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 de... Hugo! Jaca! ¡Un aplauso para Hugo! 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 ¡Un aplauso para Hugo!